Hola, mi nombre es Isai Ramírez, represento al equipo de pescadores de Ensenada. Ok, amigos de cada día, vamos a empezar con los ingredientes. Empezamos con cebolla morada, en juliana, pepino, fresa, limón. Vamos con las proteínas, que es, en este caso, camarón, atún aleta azul de Ensenada, California, y pulpo. Ok, vamos a empezar a preparar el aguachile. Este aguachile es de casa, es un aguachile de fresón. Vamos a empezar con el pepino. Cebollita morada. Fresa. Vamos con la proteína, pulpo. Atún. Y camaroncito. Muy bien, amigos, una vez agregados los ingredientes, vamos a comenzar a sazonar. Tenemos sal preparada. Salsa de soya. Este es un clamato preparado. Y chile serrano. Una vez agregado, agregamos la pulpa de fresa. Ok, amigos, una vez tenemos todos los ingredientes mezclados, vamos a empezar a emplatar. Ok, amigos, para finalizar, agregamos un poquito de pepino. Agregado. Agregado. Y ajonjolí blanco y negro tostado. Ok, amigos de Cada Día, esto fue un aguachile de fresón desde Ensenada, California, para pescadores de Ensenada. Agregado. Y ajo. Agregado. Gracias por ver el video.